Y uno de los sectores más afectados por el paso de la tormenta, Laura, fue el sector en el Distrito Nacional de los Ríos. Allí varias personas quedaron a la intemperie, perdieron sus viviendas y realmente lo han perdido todo. La comunidad empezó a sacar a la gente, a darle auxilio para la escuela de Costa Rica para que no lo afecten a los que vivían en esa casa. Es que lo que están trabajando perforaron abajo de todo, si usted nota está todo levantado. La maquinaria que trabajó abajo de la cañada debilitó todas las casas porque nada más no fue esa. Donde está la casa de nosotros firme, esa columna, ¿verdad? Eso estaba en tierra. Habían tres columnas que cruzaban para acá y en la otra casa también, ¿verdad? Pero ellos le comían abajo que por eso fue que ellos pasaron eso para otro lado para ver que había que desalojar porque ya le habían comido demasiado a la tierra. Ya estaba que cualquier cosa se movía en las casas. Están haciendo un proyecto para tapar la cañada, ¿verdad? Entonces ellos le perforaron demasiado a las columnas y uno se lo estuvo diciendo. Entonces por eso el ingeniero pasó eso a otro lugar, ¿entiendes? Para que vieran que no se podía seguir perforando la caña hasta que no movieran a uno. Muchas personas siguen limpiando sus casas y además algunos tuvieron la posibilidad de poder salir vivos desde su casa ya que ayer colapsaron, nos señalaron una vivienda de tres niveles, lo cual entaponó de gran medida lo que sería esta cañada. Estos son algunos de los ajuares de algunas de las personas que fueron afectadas producto del paso de esta tormenta tropical. Cuando vimos el agua que ya no estaba jugando, nos fuimos para allá para una casa, para una segunda de un vecino. En la casa temblaron y ellos lograron salir, el señor le dio un aviso para que pudieran salir. Inmediatamente salieron de la tercera, de una vez colapsaron las tres casas. La mía, cuando yo salí a ver lo que estaba pasando, vino de una vez, se tapó la cañada y esa pared, la pared de la parte de atrás de esta casa, que podemos ver, tenemos la puerta cerrada porque tiene restricción para que la gente no vayan a ver, porque puede colapsar en cualquier momento, igual que ese edificio también que se mueve. Yo me estoy quedando en todos los vecinos, los vecinos me han amparado, estoy ahí, una parte ahí, mis hijos también amanecimos aquí. La iglesia nos brindó auxilio, pero para estar cerca de aquí, porque ustedes saben que van a estar viniendo, reportando, nos hemos quedado aquí cercanos.